Y esto es Sabor Cumbia Grupo Zona Seja Zona Seja Esta es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me embroló Y al besarme muchas cosas cometió Esta es mi vida que no es nada de ficción En un castillo de amargura me dejó En un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras no luché Espada en mano a sus pies me detuve Contente amor de su belleza protesté Y así luchando su corazón Yo conquisté Un éxito más Presumido Mr. Luna Emanuel Luna Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios me embriague Contra el dragón de sus mentiras me detuve Contra el dragón de sus mentiras me detuve Contra el dragón de su belleza me detuve Contra el dragón de su belleza me detuve Contra el dragón de su belleza me detuve Y así luchando su corazón yo conquisté El saludo se va para el justiciero de la noche Desde Baltimore, Mérida, el sonido Mr. Luna